Un pequeño recuento. Hay mucho en juego en Nash Vegas. Bianca Belair sabe que tiene que derrotar a Becky Lynch. Otro clásico absoluto. El Nissan Stadium está que tiembla. ¡Oh, Dios! Dos puños llenos de trenza. ¡El maltrato! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Pura incredulidad en el rostro de Midtime X. ¡Koge! La redención le pertenece a la superlativa, la EST, quien sigue siendo tu campeón de The Raw. Más que un combate, Bianca Belair ha ganado el respeto de Becky Lynch. ¿Qué? ¡Ha pasado más de un año! ¡Bayley ha regresado! ¡Hola, Bianca! ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué? ¿Qué diablos hace esta contra acá y aquí? ¿Qué demonios está pasando en este momento? ¡Eoskai está en SuperSlam! Y todos los ojos fijos en la campeona The Raw. ¿Pensaste que iba a volver sola como una idiota, ah? Somos las tres mejores de todo el maldito mundo. ¡Oh, oh! ¡Bueno, mira este careo! Bianca Belair y Becky Lynch listas para una pelea. ¡Qué increíble giro de eventos para dar comienzo a SummerSlam!